Bueno, y seguimos en nuestra belleza latina, y aquí en el escenario tenemos a las cuatro elegidas por la revista People en Español, pero solamente una de ellas va a aparecer en la edición de los 50 más bellos. ¿Quieren saber cuál es? La ganadora del reto es... ¡Audrey Grimo! ¡Felicidades, mi amor! Y ahí está la foto de Audrey. ¡Una belleza! Mira tu foto, mi amor. Vas a aparecer en la revista People en Español, serás uno de los 50 más bellos. ¡Un besito, corazón! ¡Felicidades, mi vida! ¡Felicidades! Bueno, muy bien. Aquí los dominicanos están encendidos. Déjame preguntarle a Cristian ahora que no...